¡Bajayo Ansucientos! El día domingo pues se nos fue de mis chicos, así que... Un minuto de silencio fuerte. Se nos fue de su evento, así que pues ahora tendremos que esperar hasta que vuelva a salir. Y conseguirlo nuevamente en un futuro. Pero como siempre la salida del evento nos trajo filtraciones, nuevas notificaciones. Y de las filtraciones pues ya lo hablé en el video de ayer. Ahora toca hablar chicos sobre la notificación de la banlis. Y sobre la notificación de la WCS 2024. A ver, leamos. Atención duelistas. Se realizará un cambio de las cartas prohibidas y limitadas. Estas cartas entrarán en la lista de limitadas y prohibidas a partir de la siguiente semana. A partir del jueves 23. Veamos el detalle. Tenemos dos cartas prohibidas nuevas. Esto pues no me sorprende mucho chicos. Ya que había un deck que te podía hacer FTK. Pero veamos que dice Papukola. Señor Oscura Enfermera Reficule. Esta es la carta del FTK. Su efecto es cambiar la ganancia de LP de nuestro adversario a daño. Estará prohibido pues porque puedes ganar el duelo inmediatamente. Granada de Humo del Dragón. Ladrón. Esta mágica se equipa. Y si es destruida miraremos la mano de nuestro adversario y descartaremos una carta. Konami lo prohibirá porque lanzará una carta que puede abusar de este efecto. Es una prohibición de prevención. Ahora veamos las limitadas a uno. Tenemos tres cartas chicos. Y son trampitas. Castigo divino. Esta trampa de contra efecto niega mágica trampa o efecto de monstruo. Mientras Santuario está en el campo. Y si ustedes pues son algo antiguitos chicos. En el juego, en el juego. Recordarán pues que esta trampita se usaba en el deck de farmeo de los Claudians. Actualmente ya nos sirve mucho pues para farmear porque tenemos mejores opciones. O porque los duelistas que llegan al juego no son tan agresivos. Con efectos que nos puedan interrumpir al farmeo. Pero Konami lo está limitando preventivamente. Porque en un futuro saldrá una carta que se combinará con esta. Y la hará super poderosa. Me pregunto que carta será. ¿Será la misma que la de Granada Humu? Por el momento pues no lo sé. Veré las situaciones luego. Pues porque quería tener una reacción en el momento. Luz del juicio. Otra carta que funciona con Santuario en el cielo. Su efecto es mirar la mano del adversario y descartar una carta. O mandar una carta que controle nuestro adversario al cementerio. Comienzo a pensar que la carta que sacará será soporte para Santuario en el cielo. Los caminos del destino. Ambos jugadores lanzan una moneda al mismo tiempo. Y si el resultado es cara. Ese jugador aumenta sus LPs en 2K. Y si es Cruz. El jugador recibe 1K de daño. Esta trampita estará limitada. Porque también tiene el potencial de terminar el vuelo inmediatamente. Y no tenemos nada más en Speed Dune. Y en Rushito tampoco. Ahora veamos la otra Notification. Que tal vez interese un poco más. Porque es una campaña de celebración. Y las campañas nos traen cartas nuevas de regalo. Solamente entrando al juego y las recibimos. Y dice así. Las eliminatorias del WCS 2024 empezarán el lunes 3 del siguiente mes. Y tendremos una campaña para celebrarlo. Desde el jueves 16 de este mes. Los jugadores que inician sesión en la campaña. Recibirán un regalo especial. Recibiremos al dragón blanco de ojos azules refractivo. Estilo OR. ¿Qué son las ORs señor Konami? ¿Qué son? Son ilustraciones que salen del marco. En pantalla deben estar viendo a este increíble arte chicos. Y pues por si se lo preguntaban. No será en Speed Dune. Sino que será en Rushito. Así que tendremos al Rise White Dragon en Rushito. Con un arte chido. Y más abajo Konami nos dice que las cartas ORs se llaman Over Rush. Son ilustraciones que salen del marco. Imitan la rareza de las cartas ORs que salen en Japón. También recibiremos ticket UR y SR del ensueño. 500 gemitas. Ficha de caja. Ticket de desbloqueo de personaje. Y ticket de esquema. Y no es todo amigos. Porque la parte 2 comienza el jueves 23. Porque recibiremos otra carta como recompensa. Un dragón cortafuegos fluido oscuro en rareza ultra refractiva. Ultra refractiva. Esperen. Ultra refractiva. ¿Pero qué tipo de rareza es esta? Según yo pues están las brillantes. Las refractivas. Y las leyendas. ¿Esta es la primera ultra refractiva? Dejen en comentarios pues si me equivoco. Pero es que no había escuchado de este tipo de rareza. Y acá no lo dice. Pero nuestra querida página de Duerulingstock Metita. Dice que recibiremos una copia gratis del nuevo deck estructura. Que incluye al Decodotok. Como siempre lo digo. El mejor precio. Es el free. Mientras más regalos recibamos mejor chicos. Lo único que tienen que hacer es iniciar sesión. Esto es mucho muy importante. No se olviden duelistas por favor. Son cartas gratis. ¿Y a quién no le gusta recibir regalos? Para que no se pierdan pues de todos estos premios. Ya saben dejar en comentarios que es lo que opinan sobre. Lavalles y pues de estos premios que vamos a recibir. A mí me gusta mucho la nueva carta de Blue Eyes. Así que abandonaré el Speed Dune. Y me enfocaré en los Rust Dune. Todo sea por usar al poderoso dragón blanco de ojos azules. Virtualmente invencido. Ok. Dejen en comentarios que es lo que opinan sobre estas cartitas de regalo. Me parece que el link que van a regalar es uno bastante bueno. No sé qué tan bueno sea en Duelo Linkstone. Pero lo averiguaré. Y sobre la bandis. ¿Qué arquetipos creen que saldrá en la nueva caja? Que están limitando a las hadas. Nos vemos en comentarios queridos duelistas. Que por cierto ya casi casi me estoy poniendo el día. Y que por cierto muchísimas gracias chicos por todos los comentarios. De verdad los aprecio mucho a cada uno de ustedes por tomarse ese tiempo en escribir. Y pues apoyarme así al canal. Y darme ánimos. O bueno dejar cualquier cosita en los comentarios. Siempre son bien recibidos. Sea lo que sea. Cuídense mucho y bye. Ahora sí retomaré los ASMR. Haciendo shortcitos de los efectos de las cartas. ¡Suscríbete al canal!